Si volviera a nacer te escogería De nuevo Tú con tu loca manía De hacerme feliz Y yo tan pendejo Si volviera a elegir No perdería ni un momento En tratar de remediarlo todo Y empezar de cero Porque tú Me enciendes Solo tú Me comprendes Solo tú Tu vibra tan buena Tu gente Solo tú Y es que tú Me enciendes Solo tú Me comprendes Solo tú Tu vibra tan buena Tu gente Solo tú Así eres tú Es que tú Es que tú eres lo mejor Que me pasa en la vida Tú eres la persona Que tanto yo quiero Contigo no importa La fama Ni el dinero Contigo el amor Solo no es para febrero Yo te amo el año entero Contigo yo aprendí Mis valores Seco tus lágrimas Seco tus lágrimas Cuando llores Por ti Me he vuelto Un jardinero Regalando flores Porque tú Me enciendes Solo tú Me comprendes Solo tú Tu vibra tan buena Tu gente Solo tú Y es que tú Me enciendes Solo tú Me comprendes Solo tú Tu vibra tan buena Tu gente Solo tú Así eres tú Si volviera a nacer Te escogería de nuevo Tú con tu loca manía De hacerme feliz Y yo tan pendejo Si volviera a elegir No perdería ni un momento En tratar de remediarlo todo Y empezar de cero Porque tú Me enciendes Solo tú Me comprendes Solo tú Tu vibra tan buena Tu gente Solo tú Y es que tú Me enciendes Solo tú Me comprendes Solo tú Tu vibra tan buena Tu gente Solo tú Así eres tú Tito al bambino El patrón Jpro Mauro Tenemos el mundo bailando Daniel Dios los bendiga Lo mas Como vas Ning är Un Un verschiedenen Y voir Chandra Gracias.